¿Qué es la Navidad? Queridos amigos, nuevamente se acerca la Navidad y queremos que sea, como todos estos años, una Navidad con Jesús. Y este año, de un modo especial, queremos recibir en familia a Jesús, porque el Papa Francisco nos invita a que sea un año de la familia, donde la Sagrada Familia de Nazaret tiene tanta importancia para iluminarnos Jesús, José y María. Por eso les proponemos nuevamente los cinco puntos que nos han ayudado todos estos años a preparar el corazón. Si los podemos vivir en familia, mejor aún. La novena de la Inmaculada a partir del 30 de noviembre y hasta la gran fiesta del 8 de diciembre. Luego allí colocar las balconeras de Navidad con Jesús. También queremos, y si lo podemos hacer en familia mejor, tener un gesto solidario con aquel hermano que sufre, o el que está enfermo, o el que está solo, para manifestarle a través nuestro el amor de Dios. Llevar los niños Jesús a ser bendecidos, para colocarlos luego en nuestros pesebres. Y en la Nochebuena o el día de Navidad, rezar la oración en familia, para también ayudarnos a santificar y a darle el sentido verdadero a esta fiesta, que realmente pueda ser para todos una Navidad con Jesús.